Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borrastra mi número del celular Si quieres prende con mis cartas, una fogata a ver si logras calentar Porque no pude con mis besos, ni los abrazos que nunca te supe dar Pásame de decirte el amor, no debes decirnos hola, no me estás Tú y yo, pasamos de cierto a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera pueden mirarme al caer Vivíamos de boca a boca, los dolores no querían saberse Y ahora quieren eso, cuando no podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguetes Llévate ese par de anillos que nos comprometen y aunque no quiera perderte Perdí otra vez, perdí otra vez que se va el sueño Cuando me voy a me llevar el reloj, voy a llevarme el cuerpo que pase contigo Que no me va perdido, bueno me mola de tiempo Tú y yo, pasamos de cierto a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera pueden mirarme al caer Vivíamos de boca, los labios no querían sueltarse Y ahora quieren el mismo cuantos, no podemos respirar el mismo aire Si quieres botar mis cuadernos, si quieres borrar hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas, una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de cierto a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera pueden mirarme al caer Vivíamos de boca a boca, los labios no querían solucirse Y ahora quieren el mismo cuantos, no podemos respirar el mismo aire Estás escuchando DJ Julián Con buena música